qué tal amigos de youtube sean con ustedes bienvenidos a nuestro canal de mecánica tv hoy les voy a hablar sobre las tres causas por las tres piezas que normalmente un vehículo empieza a tirar humo por el escape del color blanco cuando estas piezas están dañadas empiezan las fallas y por supuesto vamos a tener que realizar una inversión en nuestro vehículo para reparar este problema antes de que yo te empiece a dar las explicaciones de las tres causas te voy a invitar a que nos apoye de una manera muy sencilla que es dando clic en la manita que dice me gusta para que nosotros podamos seguir subiendo contenido a nuestro canal de esa manera nos sentimos muy apoyados de tu parte comenzamos muy bien en caso de ser solo al arrancar el vehículo esto es totalmente normal debido a la acumulación de condensación o de otra manera desde dicho los restos de agua normalmente se evaporan los que están localizados en el escape por supuesto esto también va a ser afectado dependiendo del clima en el que se encuentren en ese momento ok también va a depender puede afectar de que el humo se mantenga cuando ustedes han arrancado el vehículo por más tiempo si es que ustedes han tenido apagado el vehículo por más tiempo ok así que eso hay que tenerlo muy en cuenta en el caso de que este humo desaparezca dentro de unos tres a cinco minutos luego de estar arrancado no hay que preocuparse por supuesto si desaparece dentro de ese lapso de tiempo ok el problema está de que si ya el vehículo permanece arrancado y ya va en funcionamiento y el humo no deja de salir entonces es ahí en donde nosotros ya debemos de preocuparnos y vamos a tomar en cuenta lo que voy a mencionar ahorita para que ustedes sepan cuáles piezas y qué cosas hay que reemplazar y cuáles son los daños que podrían haber surgido en el motor de nuestro vehículo bien por supuesto como le vuelvo a repetir si esto va sigue constante luego de que su vehículo ya va en marcha y es un tono bastante denso el problema está en el sistema de enfriamiento que significa esto de que está pasando agua hacia la cámara de combustión eso se puede ver por las tres piezas que yo voy a mencionar ahorita más adelante y lo que sucede es que el refrigerante o el agua está pasando hacia la cámara de combustión y se está mezclando con el combustible por esto tiene este resultado de lo que es en el escape del humo con el tono color blanco ok ahora vamos a ver las piezas que normalmente están dañadas y que podrían estar provocando esto bien lo más probable en este caso de que se esté dando el humo blanco por el escape es que se haya dañado lo que es la junta de culata y esto por qué habrá sucedido pues principalmente la junta de culata se daña por lo que es por un sobrecalentamiento en el motor o de la misma manera por formación de óxido en lo que es en algunas de las partes ya sea en el bloco en la culata esto pasa normalmente porque hay gente de que por lo menos utiliza lo que es agua y no refrigerante en lo que es en el motor esto podría producir tanto como que se dañe lo que es el empaque de culata y por supuesto que provoque sobrecalentamientos en el motor debido a que el agua no tiene lo que está las suficientes características y especificaciones para que mantengan un vehículo en lo que es en una temperatura correcta ok lo mejor es siempre usar refrigerante porque esto puede producir de que se forme óxido en lo que es en el bloque de motor y de la misma manera que puede haber un sobrecalentamiento y ahí está el problema si hubo sobrecalentamiento si esto significa de que el motor llegó a una temperatura más de la normal y por supuesto se ha de ver dañado el empaque de culata en lo que es en el bloque de motor siempre hay lo que es paso de agua en esta parte que yo estoy marcando acá con el mouse y por supuesto ya los mecánicos ya lo sabrán y para la gente que no lo sabe aquí hay en lo que es en la parte del bloque hay tanto pasos de agua y hay pasos de aceite el problema está de que si se ha sobrecalentado el motor se pudo haber torcido de lo que es de la parte de la superficie o sea del bloque de motor o de la misma manera de la culata y está pasando refrigerante hacia lo que es la cámara de combustión produciendo el problema del humo blanco bien en el caso de lo que es del motor diésel el problema podría ser en lo que es en la bomba de inyección por ahí puede comenzar a hacerse una revisión y por lo menos ya tener una idea de cuál es el problema en el caso de ese tipo de motor bien por supuesto si no nos habías apoyado dando clic en la manita que dice me gusta te invito a que lo hagas por supuesto de esa manera nos ayuda a que sigamos subiendo vídeos a nuestro canal continuando con el vídeo voy a dar una recomendación y es lo siguiente que deberías de comprobar si hay fugas en las partes en donde fluye el refrigerante ya que lógicamente si el auto se ha agotado de este refrigerante o agua se van a sobrecalentar las piezas por donde fluye y también podría producirse lo que es torceduras en junta de culata bloque de motor y por supuesto el sobrecalentamiento dañando la junta de culata provocando de que esté pasando agua hacia la cámara de combustión también es recomendable no seguir circulando su vehículo así y llevarlo lo más pronto posible a revisión y si es necesario a reparación ya que si tu vehículo comienza a tirar humo blanco podría ser de que la reparación salga un poquito más más sencilla y por supuesto más cómoda en aspectos de dinero por supuesto de hay que invertir algo ya cuando el vehículo empieza a tirar humo blanco pero si tú lo llevas a reparación lo más pronto posible podrías evitar hasta que tu vehículo podría quedar totalmente dañado y por supuesto quedándote inservible también es recomendable que siempre ustedes no usen agua porque el agua normalmente produce óxido en las piezas en donde circula esto incluye las tres piezas que yo mencioné anteriormente y por supuesto las del sistema de enfriamiento así que tómenlo muy en cuenta para que se eviten picaduras en lo que es en las piezas del motor y por supuesto que surge este problema del humo blanco por el escape hasta acá vamos a dejar este vídeo y nos veremos hasta la próxima no olviden darle me gusta a este vídeo y